a ver solamente imagina este escenario estás en el mundo del dating te das otra oportunidad porque quieres conocer una chica pero el mercado pues como que no es muy alentador que digamos y te topas con personajes como estos que vas a hacer vamos a ver qué vas a hacer con una carruselera posmuro que aparentemente se ve bien en redes sociales con filtros con maquillaje tú ves esto y dices vamos a ver razón número uno por la que me encantan los hombres masculinos esto se lo vi a otra niña en tiktok y dije yo tengo que hacerlo porque tengo muchas y que esta es la primera cuando te van a recoger para una cita y te dicen ya llegué sal y tú bajas sales están recostados así como al frente del carro como ay dios mío las niñas que son como yo me entiendo como que uno los bebe el carro los ve ellos así recostados esa figura como poderosa de hombre me tiemblan a uno las piernas voy a dar de todo cuando los veo ahí después tú te acercas te saludan y te abren la puerta del carro no y si cuando te la abren eso va acompañado de un estás muy linda hoy no dios mío amigos yo me derrito me muero y resucito tres veces ahí y si para completar todo eso te llevaban flores ay dios mío tú porque no hiciste más hombres así están escasos amigas pero si los hay o sea uno se siente como la mujer más especial del mundo como la más divina la más increíble como yo que hice para merecer esto ese es el verdadero momento que tiene la frase que vivan los hombres si no confirmen mujeres confirmen y hombres si ustedes se quieren en serio levantar una vieja vayan y recójan a la primera cita y hagan eso la esperan así recostados afuera del carro la miran coquetos desde que viene caminando la miran así de arriba abajo cuando se acerque la saludan le abren la puerta del carro y le dicen qué linda estás hoy de su fantasía y su ilusión no de los chicos no todos porque realmente sabemos qué eligen mal y llena los chats normalmente que a los hombres que no pueden tener pero tú ves a la chica y tú ves esto no cuando la conoces cuando está saliendo con ella apenas pero ya cuando empieces a vivir con ella cuando empiezas a salir con ella cuando duermes con ella te topas con esto días y bienvenidos a otra edición de destapando el mercado que pedí por rap y yo hace mucho tiempo decidí rendirme y no volver a ir a hacer mercado presencialmente porque honestamente el tiempo es mi recurso más limitado como una o sea saben mentir muy bien o sea eso es mentir no van a decir que estoy exagerando pero no eso es mentir le mienten a los hombres nos mienten y por eso nos alejamos precisamente por esto por este tipo de manipulación o tú sales con ella pues se ve así y cuando está saliendo con ella cuando sale las primeras citas se ve así y cuando ya hay algo más una relación lo que pasa el fin de semana con ella se ve así buenos días entonces bro de qué estamos hablando ahora pero seguimos formas en las que diría que no si me piden ser su novia wey que me lleve a un restaurante y neta en el postre te lo traigan y diga quieres ser mi novia sea real yo creo que me reiría o sea no es por ser mal pedo pero wey no más vamos a hacer los meseros tú y yo y los meseros aplaudiéndome y yo te diría que no si me encantas pero te diría wey tienes otra oportunidad para pedirme porque esta no cuenta sabes que otro que te diría que no es en mi cumpleaños o sea porque cada vez ha pasado que vas a pedir mi cumpleaños mi cumpleaños es mi día mi momento mi soy yo la protagonista no quiero compartir ya contigo te amo pero tengamos un día los dos y este es mi día aparte imagínate que empiece mi cumpleaños y luego terminamos neta mi cumpleaños y maldición ahora o sea todos los discúmenes me acordaron de ti no gracias mejor unos días antes unos días después lo que tú quieras pero no sería este contexto está lindo más sin embargo yo soy de cancún la única playa en la que hacen esto es san miguelito y zafo neta zafo estar en esa playa con ese tipi y que todos nos vean teniendo nuestro momento romántico y que diga el otro quiere ser mi novia no o sea si estuvimos en las playas de europa o algo así pues va pero aquí en cancún no otra que me pida en frente de de gente o sea no yo soy alguien que me gusta los momentos de nosotros tú y yo voy a parte no es que te diré no te diría que no pero me sentiría muy incómoda porque pues voy no te podría abrazar besar lo que quise hacer o sea no podría formas en las que diría que no se piensa ser su novia contexto mejor dinos de qué forma así no que al final de cuentas nos vale madre de todas formas esa es precisamente la razón por la cual están solteras wey por este tipo de tonterías no les das gusto wey no les das gusto con nada no están conformes con nada no están satisfechas con absolutamente nada mejor no hacemos nada asunto arreglado no podría porque me están viendo aquí está fulanita aquí estaba fulanito aquí está mi tía aquí está mi abuelo gracias sabes no aparte bueno imagínate que te quisieras decir que no me pones una posición difícil y todo bien uno otro wey un arreglo así la mejor la verdad es que mejor nada o sea no que es una colera pero o sea un oso gracias ya tengo esos estas flores a las flores y me gustan más sin embargo así o sea más sin embargo jajaja más sin embargo promesa de abril y luego nos contas mejor ahora porque no quieren osos déjame te explico porque normalmente por cada oso bueno esto se lo escucha francos camilla proteta la razón web por cada oso es palo entonces el oso para ellas representa palo representa chat entonces si el chico bueno el simple le va a pedir ser su novia pues no quiere un oso porque no quiere acordarse de los chats por eso te va a rechazar las flores y aquí está el ejemplo para qué chingados le regalamos flores entonces wey no les gustan están ni bonitas ni arrastran presen de que bueno están agua están muriendo un globo o sea este arreglo no me gusta realmente no me gusta ni modos y si de los que se ofenden neta por los que estoy diciendo es porque tu novia pensó lo que estoy pensando en mí en mi opinión tengo más pero ya por último que te quieras una playlist hoy y que la inicial de cada canción diga de que novios o quiere ser mi novio por favor no o sea no por te digo mejor dinos que sí que también nos vale madre pero mejor we no pierdas su tiempo con este tipo de personajes la neta tan jóvenes y ya tan no voy a decir bueno pues si la palabra tan tan mal de acá estoy mal por admitir delante de todos los amigos de mi marido que nunca he tenido un orgasmo recientemente fue la fiesta de cumpleaños de un amigo de mi esposo una fiesta grande y todos los amigos de mi esposo y su esposa estaban ahí una mujer con la que su amiga estaba enojada con su marido y bromeó hombres si no nos hicieran venirnos para que más los tendríamos me reí torpemente pero supongo que parecía incómoda me preguntó qué pasaba y señaló que puse una cara rara dije nunca he tenido un orgasmo así que supongo que no puedo identificarme casi una docena de personas me miraron cuando dije eso fue súper incómodo luego la esposa preguntó torpemente todo bien ahí abajo y yo dije sí supongo que nadie lo ha intentado durante los 10 minutos siguientes todos los amigos de mi marido se turnaron para insultarlo de diversas maneras muchas mujeres hablaban de que nunca se casarían con alguien que no terminara el trabajo mi marido nos hizo irnos temprano cuando llegamos a casa me ceremonió sobre cómo lo humillé le señalé que ella me preguntó y tiendo a ser honesta ha estado muy molesto estos últimos días y sigue diciendo que no puede hablar con sus amigos porque ahora piensan mal de él he tratado de hablar del tema innumerables veces en el pasado me dice que no es importante es la no es la gran cosa que yo me venga como no es tan importante no veo por qué tengo que ocultarlo como si fuera una especie de secreto sucio estoy mal por ser honesta bueno en defensa del vato we la gran mayoría de las veces y eso está comprobado científicamente y no es que siempre por la gran mayoría de las veces las morras que no pueden que no logran tener ese momento de éxtasis es porque tiene un problema acá problemas del pasado traumas del pasado no es por el jale que hace el vato porque hay borras que no tienen problemas que apenas y no es tantito y ya terminó no todo está acá ladies entonces culpa no como siempre una culpa al vato de todo web de todo hasta porque no se viene imagínate no es un problema que tienes que arreglar tu mujer sí que déjense tonterías es precisamente la razón por la cual los hombres se están alejando estos personajes porque incluso aquí no es culpa del vato vamos a vamos a basarnos en la estadística y si es culpa el vato web pues también que chingados está haciendo con él si has tenido chats y has montado el carrusel y si nunca te ha pasado entonces porque culpas ahora la actual claro culpando al simple culpando la actual para lo echando vas a culpar los no por supuesto que no ridículas